José María Señores 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 Por una calle de Tabalameque Dicen que sale una llorona loca Por una calle de Tabalameque Dicen que sale una llorona loca Que baila por aquí, que baila por allá Con un tabaco prendido en la boca Que baila por aquí, que baila por allá Con un tabaco prendido en la boca Y me salió una noche, una noche de carnaval Combiéndome la cintura como igual en un pato atrás Le di que pare un momento, no mueva tanto el motor Le di que pare un momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto Ay compadre que sopocón Y al ver que era un gran espanto Ay compadre que sopocón Que me coge, que me agarra Que me coge la llorona por detrás Que no me coge, que no me agarra Que no me coge la llorona por detrás Por una calle de Tamalameque Dicen que sale una llorona loca Por una calle de Tamalameque Dicen que sale una llorona loca Que baila por aquí, que baila por allá Con un tabaco prendido en la boca Que baila por aquí, que baila por allá Con un tabaco prendido en la boca Y a mí me salió una noche, una noche de carnaval Tomriéndome las cinturas como igual en un macho fral Le di que pare un momento, no mueva tanto el motor Le di que pare un momento, no mueva tanto el motor Y al ver que era un gran espanto Ay compadre, que sopocón Y al ver que era un gran espanto Ay compadre, que sopocón Que me coge, que me agarra Que me coge la llorona por detrás Que no me coge, que no me agarra Que no me coge la llorona por detrás Que no me coge, no me agarra No me coge, no me agarra No me coge la llorona por detrás Esta historia que pasea por las bocas De los negros borrachos de palmeras Es la historia de una negra legendaria En la isla del gallo tiene un reino Cuando llegan las canoas a la isla Cuando huyen del mar de la bahía Una mano muy negra los ayuda Y protege de peligros con dulzura Una mano muy negra los ayuda Y protege de peligros con dulzura Dale latigazos al que llegue a la isla Dale latigazos, dale latigazos Dale latigazos al que llegue a la isla Dale latigazos, dale latigazos Mamá Jova, mamá Jova Mamá Jova, mamá Jova Mamá Jova, tu leyenda continúa Cuando cobras tus cuidados y ternura Golpeando con un latigo increíble Las espaldas de una raza indestructible Golpeando con un latigo increíble Las espaldas de una raza indestructible Mamá Jova es el signo de las noches Cuando suenan vibrantes los tambores Es el signo de un tomaco que dormita Señalando un rumbo marinero Dale latigazos al que llegue a la isla Dale latigazos, dale latigazos Dale latigazos al que llegue a la isla Dale latigazos, dale latigazos Mamá Jova, mamá Jova Mamá Jova, mamá Jova Mamá Jova, mamá Jova Mamá Jova, mamá Jova Allá en la orilla del mar La conocí y era ella Allá en la orilla del mar La conocí y era ella Morena como la arena De mi playa tropical Morena como la arena De mi playa tropical Y era su boca sensual Sabrosa como la almeja Y era su boca sensual Sabrosa como la almeja Rindo de cumbiaso andar Y ardiente como mi tierra Rindo de cumbiaso andar Y ardiente como mi tierra Y era su boca sensual Sabrosa como la almeja Y era su boca sensual Sabrosa como la almeja Rindo de cumbiaso andar y ardiente como mi tierra, ardiente como mi tierra, allá en la orilla del mar, ritmo de cumbia su andar, y ardiente como mi tierra, ardiente como mi tierra, allá en la orilla del mar, ritmo de cumbia su andar, y ardiente como mi tierra, ardiente como mi tierra. Barujo 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 ¡Ay, te lo ha ido, papá! ¡Te lo ha ido, papá! ¡Y opa! Uno agarra la pareja, la agarra por la angarilla Uno agarra la pareja, la agarra por la angarilla Y salta como tatauro y voltea como anguilla Voltea pa' allá, voltea pa' acá y se remenea Voltea pa' allá, voltea pa' acá y se remenea ¡Ay, te lo ha ido, papá! ¡Voltea pa' allá, voltea pa' acá! Y se remenea, voltea pa' allá, voltea pa' acá Y se remenea, voltea pa' allá, voltea pa' acá Y se remenea, voltea pa' allá, voltea pa' acá Y se remenea, voltea pa' allá, voltea pa' acá Y se remenea, voltea pa' allá La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cintura, mamá no puedo con ella La mucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes con esa mucura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Pedro quien me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella Salud de la cabeza Tema de la cabeza ¿Bien? Fue Pedro quien me ayudó Justo, de la cabeza O que tal, me p comma El bordeón El bordeón Choco a la cabeza Me la cabeza La cabeza Y... Continúa Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienarera que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan toda la zona La cumbia cienarera que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Y la bailan en mi tierra, la bailan toda la zona La cumbia cienarera que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Mujeres prendan la vela porque la cumbia emociona La cumbia cienarera que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienarera que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan toda la zona La cumbia cienarera que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Y la bailan en mi tierra, la bailan toda la zona La cumbia cienajera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Mujeras prendan la vela porque la cumbia emociona La cumbia cienajera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienajera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienajera que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienajera que se baila suavezona Yo te amé con gran delirio, de pasión desenfrenada, te reías del martirio, te reías del martirio de mi pobre corazón. Y si yo te preguntaba el por qué no me querías, tú sin contestarme nada solamente te reías, destrozando mi ilusión. Te pedí que volvieras a mi lado y en vano tantas veces te rogué, que por haberme tu burla ya he curado. Te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé. De la vida que tuviste, al fin sé que te ha cansado y ahora ya quién va muy triste, y ahora ya quién va muy triste es tu pobre corazón. Y aunque digas que me quieres, yo de ti nunca me fío. Y aunque tú te desesperes, ahora soy yo quien se ríe de tu desesperación. Te pedí que volvieras a mi lado y en vano tal vez a este rogué, que por haberme tu burla ya he curado. Te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé, te olvidé. ¿Por qué la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada? ¿Por qué la gente vive criticando que pasó la vida sin pensar en nada? Pero no sabiendo que yo soy la negra, que tengo un hermoso y lindo capital. Pero no sabiendo que yo soy la negra, que tengo un hermoso y lindo capital. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy la negra, que tengo un hermoso y lindo capital. Pero no sabiendo que yo soy la negra, que tengo mi vida bien asegura. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi capital y tú ya no tienes nada. Yo tengo ti y tú ya no tienes nada. ¡Gracias! 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 La muerte es rápida, lenta O su esperanza perdida ¿Acaso busca ilusiones Y solo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones Y solo encuentra quimeras? En aquellos socavones de la mina traicionera En aquellos socavones de la mina traicionera Sin embargo va cantando Camino del socavón Y en el aire está flotando Su más querida ilusión Sin embargo va cantando Camino del socavón Y en el aire está flotando Su más querida ilusión En la noche que no tiene estrellas Ni un rayito de sol ni de luna Ni un rayito de sol ni de luna En la noche que no tiene estrellas Ni un rayito de sol ni de luna Esa es la noche minera De los negros sin fortuna Esa es la noche minera De los negros sin fortuna ¿Acaso busca ilusiones Y solo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones Y solo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones En aquellos socavones de la mina traicionera en aquellos socavones de la mina traicionera. Sin embargo va cantando camino del socavón y en el aire está flotando su más querida ilusión. Sin embargo va cantando camino del socavón y en el aire está flotando su más querida ilusión. Minero valiente, minero valiente, minero valiente, minero valiente, minero valiente, minero valiente, minero valiente.